Bienvenidos, bienvenidos a su iglesia remédia de Cristo y para glorificar el poderoso nombre de Cristo Jesús y también le damos felicitaciones a todas las madres que nos ven a través de las redes sociales porque hoy celebramos en muchos países el Día de las Madres y si no ha llamado a su mamá, llámela y felicítela para que esta reciba lo más preciado de usted, ¿verdad? porque solo tenemos una madre en este mundo y debemos honrarla, como dice la Palabra de Dios y hoy tenemos un día muy especial, hoy vamos a hablar de fiestas, ¿verdad? vamos a hablar hoy de las bodas de Caná las bodas de Caná sin duda es una de las historias más hermosas que hay en la Biblia porque siempre nosotros cuando tenemos fiesta nos acordamos no sé ustedes si se acuerdan de su boda cuando se casó o no sé si los que nos están viendo a través de las redes sociales se acuerdan de una boda que hayan quedado en la casa parlamentaria o hayan visto una boda en la televisión, ¿verdad? porque se tiende a ver eso de que la boda de la princesa que la boda del rey pero las bodas son grandes fiestas donde la gente se reúne y se celebra la vida y celebra la institución de la sociedad, que es la familia pero estas bodas son muy especiales las que vamos a hablar hoy las bodas de Caná sin duda más importantes porque nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio en ellas ¿verdad? ya Jesús había nacido, había pasado 30 años y comenzó su ministerio a los 30 años de edad y fueron al comienzo que él empezó a hacer señales y vamos a ver más adelante por qué empezó a hacer señales ¿verdad? porque el pueblo que Dios escogió necesitaban esas señales para creer en lo que es prometido se dice que es el primer milagro que se produjo en las bodas de Caná que Jesús hizo en su ministerio cuando transformó a Jesucristo el agua al vino pero las bodas siempre son un motivo para recordar como estábamos hablando siempre nos traen una impresión en nuestras mentes porque no solo porque la gente gaza mucho dinero hay banquetes, hay bebidas la gente baila, la gente se goza, la gente celebra la gente celebra la unión de dos personas ¿verdad? para que estos comiencen a ser una familia y yo estoy más que seguro que todos recordamos alguna boda si no es una es otra ¿verdad? pero Dios nos dejó esta boda en las Sagradas Escrituras para que nosotros la recordamos por más de dos mil años la hemos recordado y esta boda se plasmó en las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos entender muchas cosas de lo que quiere Dios para nuestras vidas de lo que Jesús quiere para nuestras vidas y saber el propósito de Dios como su plan cuando Jesús empezó a caminar su ministerio vamos a ver la antesala ¿verdad? la antesala de las bodas ¿qué pasó? lo bautizaron fue al Jordán y fue bautizado en agua por su primo Juan el Bautista el bautismo con agua no era una cosa nueva en aquel entonces porque los judíos tendían a tener muchas tradiciones de purificaciones con el agua pero lo inusual que esta purificación no era con las tinacas ordinarias que ellos usaban sino fue en un río en el río El Cordán el río Cordán nace del monte Edom y baja baja todo todo este monte para hacia el mar muerto entonces fue una representación que que los que se bautizaban ahí morían y volvían a morir y volvían a empezar y volvían a hacer un nuevo comienzo y es muy importante saber eso que Cordán significa el que baja y no te baja hacia el mar muerto hacia la representación del bautismo como si nosotros muriéramos y volviéramos a hacer pero ese día el bautista dio el testimonio ¿verdad? de Jesús el Hijo de Dios también escuchó la voz del Padre en los cielos todos los que estaban ahí escucharon la voz del Padre en los cielos también escuchó a la bonditud que clamaban también vio el Espíritu Santo forma de paloma descender sobre la cabeza de Jesús en un solo día Pablo el Bautista Pablo el Bautista pudo ver toda la trinidad y eso es grandioso ¿verdad? pero el Mesías prometido no solo iba a ser bautizado también más tarde iba a ser tentado y lo tentó nada menos que Satanás hoy en día imagínese si Satanás nos tienta estaríamos fritos ¿verdad? pero Satanás no tienta a ser humano porque es un arcángel mayor no se lo permite Dios pero nosotros podemos ser tentados por cualquier cosa por una botella por un cigarro por una persona y Jesús fue tentado por el mismo Satanás por el mismo diablo para que nosotros nos diéramos cuenta que él podía vencer esa tentación a través de la palabra después en la antesala antes de la boda de Caná empezó a escoger sus discípulos ¿se acuerdan? tengamos en cuenta en esto no los escogió como muchos dicen los llamó ¿a qué me refiero? que llamó a Pedro llamó a Andrés llamó a Juan llamó a Zabadeo pero no los escogió porque más adelante nos revelan las escrituras que el que escogió a los discípulos fue el Padre así también nosotros él los llama pero ¿quién cree que nos esconde? el Padre es lo mismo ¿sabía usted que una persona entre miles de personas usted ha sido escogida por Dios? si usted es un creyente verdadero si usted está señalado con el cielo de la promesa si usted ha sido su vida renovada transformada el Espíritu de Dios lo ha sellado usted es una en miles de personas que ha sido llamado escogido por Dios eso es grandioso porque si usted está aquí o lo está viendo a través de las redes sociales no es casualidad usted quizás se ha escogido por él y según el evangelio de Juan primero escogió a los hijos del trueno a Jacobo y a Zebedeo después a Pedro y Andrés después a Bartolomé que también tiene sobrenome como Natanael Felipe Tomás Mateo Borral Jacobo Jacobo el hijo de Arfeo Lebeo que también es llamado Judas Tadeo Simón el canadista había otro Simón por eso un Simón le puso piedra que el otro Simón le dijo Simón y Judas de Iscariote se rica hoy día hoy día muchos creyentes ni siquiera se saben los nombres de los apóstoles y es triste porque nosotros debemos de sabernos los nombres de los apóstoles porque Jesús comenzó su ministerio y todos esos nombres son muy importantes porque algunos nos dejaron muchas enseñanzas según el evangelio de Juan eso pasó también llamó a Pedro Cefas que en arameo quiere decir piedra toma mucha atención quiere decir piedra no quiere decir roca porque muchos aseguran que Jesús le dijo a Pedro que en esta roca yo he deficar en la iglesia pero no se refería a él porque él no es roca él es Cefas él es piedra ¿cuál es la diferencia entre piedra y roca y el tamaño? y más adelante en las escrituras nos revela quién es la piedra en un lado nuestro Señor Jesucristo entonces no hay que tener confusión en eso quién es la roca en quién ¿verdad? porque eso pasó cuando él estaba llamando escogiendo a los discípulos me recuerdo cuando llamó a Natanael o Bartolomé él él reconoció que Jesús era hijo del hombre y Jesús dijo nunca ha hallado tanta fe nunca nunca había hallado tanta fe aquí y porque Jesús solamente le dijo porque porque te vi debajo de la guera sabes que yo soy el hijo del hombre sabes que yo soy el Mesías dice cosas mayores verás verás que los cielos se abren y los ángeles suben y descienden lo mismo le pasó a Jacob ¿se acuerdan? en Miqueas dice capítulo 5 versículo 2 perdón dice pero tú Belén es frata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti saldrá que será el Señor de Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad 700 750 años antes que Jesús naciera el profeta Micaeas porque empezó el lugar exacto donde iban a ser el Mesías por eso por eso muchos discípulos les decían ¿de dónde salió este? de Galilea no puede salir nada bueno de ahí porque no había salido ningún profeta ningún rey ningún príncipe ni Galilea pero salió Jesús en Mesías y un pequeño poder lo que se llamaba Belén y ya estaba escrito pero ¿qué pasaba en esos entonces? como lo que pasa el día de hoy la gente no lee las escrituras desconocía que el Mesías iba a nacer en Belén en Belén de Judía ¿verdad? y pero vemos que también este las mismas palabras que le dijo a Bartolomea a Natanael se las dijo a Israel a Jacob que vio el cielo abierto y la escalera al cielo donde subían los ángeles y los bajaban y subían ¿qué no da a entender Dios? que Dios a través de su sacrificio él es el único que puede abrir y cerrar las puertas pero usa mucho ese versículo lo hace muy mal ¿verdad? porque la gente piensa Dios es el que abre puertas y cierra puertas para sus promesas no no dice así la Biblia Dios dice que él abre y cierra puertas pero él abre las puertas del cielo y cierra las puertas del infierno para que nosotros seamos salvos y una vez abierta las puertas del cielo nadie las puede cerrar porque nos ha comprado con su sangre preciosa busca Jesús y verás la gloria ¿verdad? busca Jesús y verás la gloria no solo en tu vida también verás la gloria en tu patrimonio en tu familia en tu negocio en tu comunidad tú puedes este experimentar el reino de Dios aquí en la tierra pero si eres fiel a Dios pon tu fe en Jesús pon tu fe en Jesús y verás que fácil es ¿por qué las cosas no son fáciles hoy en día? porque la gente no pone su fe en Jesús porque la gente está alta del encierro de la cuarentena de que no haya que hacer en las casas porque no pone su fe en Jesús porque si pusiera su fe en Jesús las cosas fueran mucho más fáciles y habiendo la antesala de qué pasó antes de las bodas de Cana que Jesús fue cumplió 30 años fue bautizado fue tentado y amó y amó a los discípulos llegó ese día en el lago para las bodas de Cana probablemente dice las bodas de Cana pero es un error de la Biblia Valera 1960 porque solo fue una boda porque más adelante las mismas escrituras revelan que solo fue una boda no fueron bodas por eso fue una boda las escrituras originales dicen boda la quimias dice boda la valera mil seis y todos dicen una boda entonces la palabra de Dios permanece para siempre por eso es muy importante que nos dejó la historia de estas bodas sabía usted que cuando usted se vaya al cielo se va a acordar de las bodas de Cana porque la palabra de Dios perdura para siempre y es fabuloso que algo podemos llevarnos de aquí verdad la palabra de Dios porque esa permanecerá para toda la vida esa es la mejor herencia que usted le puede dar a sus hijos a sus conocidos a su esposo a su esposa a sus amigos la palabra pura la palabra sana porque también hay palabra corrompida la palabra sana de Dios pon tu fe en Jesús y verás que fácil es pues llegando a la boda de Cana porque también hay algunos judíos que celebran bodas colectivas pero no en este caso era una sola boda de una persona muy importante en Cana y invitaron a todo el pueblo y María servía en esa boda ¿por qué María servía en esa boda? porque dicen los eduditos que María era pobre tenía que trabajar María tenía que ganarse el pan de cada día entonces cuando hubo la boda hubo la oportunidad ella trabajó ahí atendiendo las mesas ¿por qué? porque tenía necesidad porque ella era no solo pobre era humilde y ella no le importaba hacer el trabajo lugar y siempre el ser humano tiene fechas importantes mucha gente celebra sus aniversarios de boda yo recuerdo que hay gente que dice que ya cumplí 25 años de casado que 30 años de casado que bolas de plata que bolas de oro y es bueno recordar porque es un logro de las personas que llegan a esas metas porque desgraciadamente hoy en día el tiempo malo que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos y alrededor del mundo de cada tres parejas una se divorcia entonces haga usted la cuenta de cada tres parejas una se divorcia entonces es terrible los números que los divorcios han llegado a un lugar increíble yo recuerdo que cuando era niño ni siquiera se mencionaba esa palabra de divorcio porque no se usaba no era muy un usuario y ahora mucha gente se jacta y dice no yo me he divorciado tres meses pues quiero que sepas si me estás escuchando a través de las redes sociales que divorcio se la etimología de la palabra quiere decir que tú fuese repudiado o sea cuando dice una persona yo me he divorciado tres meses te vomitaron tres veces a eso se refiere divorciarse a ser vomitado por el otro entonces por eso Dios no quiere que nosotros vomitemos a nadie que si nosotros nos casamos nos casamos para siempre pero siempre hay fechas inolvidables ¿verdad? y recordamos estas fechas inolvidables por muchos años mucha gente tiene fotos recuerdos o muchos se llevan los recuerdos de las fiestas que los llevan a su casa y ya están tienen lleno su vitrina de esos pequeños arreglos que hacen pero estas bodas fueron muy especiales porque tienen un mensaje profético en las sagradas escrituras y están plasmadas ahí para que nosotros las recordemos para siempre ¿y saben por qué? porque la palabra de Dios permanece para siempre por una eternidad como vimos y vamos a estar recordándonos todo comenzó en Galilea en Cana de Galilea una provincia de una región de la tierra prometida donde Jesús nació en esa misma provincia por eso le llamaban maestro de Galilea ¿sabía eso? que también a nuestro Señor Jesucristo se le llama maestro de Galilea porque nació en esa región y de ahí nos salieron muy buenas cosas como dice Natarael Bartolomeu ¿verdad? ¿qué puede salir nuevo de ahí? no ha salido ningún profeta ningún rey ni nadie ningún sacerdote ningún solo sacerdote ¿qué puede salir de ahí? pues salió lo mejor ya ve que Dios escoge a veces lugares donde la gente piensa que es lo peor y saca de ahí lo mejor así a muchos nos ha cambiado nos ha sacado de lo peor para ser las mejores personas nos ha sacado de lo bien en el mundo para ser las mejores personas bueno al menos eso hizo conmigo no sé los que también nos sacaron de la injusticia y vamos a empezar a leer las bodas de Canadá se encuentran en Juan capítulo 2 vamos a ver nuestras Biblias en Juan capítulo 2 vamos a empezar a leerlas que es es un relato corto pero muy profundo en las Sagradas Escrituras y vamos a leer Juan 2 1 y es muy importante lo que dice al principio dice que al tercer día se inició una boda sabemos que algunas Biblias están mal mal y dicen unas se celebró una boda en Cana de Galilea y vamos a ver porque es una boda más adelante se los voy a enseñar a través de las Escrituras y estaba ahí la madre de Jesús ¿por qué estaba ahí la madre de Jesús? ya hablamos ¿por qué? porque estaba sirviendo porque tenía necesidad los eruditos dicen que era una familia muy pobre la de Jesús y tenía que ganarse el pan de cada día y estaba trabajando estaba ayudando estaba sirviendo y se celebraron ahí al tercer día pero también tiene algo muy profético el número tres al tercer día que Jesús llamó a sus apóstoles sucedieron las bodas un número profético el número tres es un número profético porque Jesucristo resucitó al tercer día la trinidad son tres días tres personas ¿verdad? no es un número enorme es íntegro y completo porque vemos que a los tres días Él resucitó según la Biblia habla que fue el primer milagro que nuestro Señor Jesucristo realizó ¿verdad? y vamos a ver en Hebreos 4.14 que nos dice la palabra de Dios dice por lo tanto ya que Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos aferrándose a la fe que profesamos ¿verdad? ¿se ve? según la Biblia el nuevo sacerdote de nosotros es nuestro Señor Jesucristo entonces por eso empezó su ministerio a los treinta años ¿por qué? porque la ley judía permite que los hombres a los treinta años puedan ser practicantes o principiantes de rabí y es lo que hizo Jesucristo a los treinta años él era principante de rabí como hacer un servicio social antes de ser rabí entonces cuando él pasó esos tres años y lo consumió en la cruz se hizo sacerdote y en Hebreos lo revela que él es nuestro sumo sacerdote porque ya había pasado los tres años de principiantes de rabí a los treinta y tres años él se hace sumo sacerdote pasante ¿verdad? en inglés dice aprites y eso es muy importante que tenemos un gran sacerdote también el apóstol Pablo si usted no recuerda que él estuvo con Gamael a la edad de los treinta años al igual que nuestro señor Jesucristo estudiando las sagradas escrituras porque esa es la edad que los judíos permiten que las personas empiecen a desarrollar un ministerio pero sabemos que Jesús sabía la Biblia y la estudiaba desde niño no no quiero que usted escuche esta predicación y diga oh voy a empezar a leer la misma a los treinta años no Jesús leía las sagradas escrituras desde niños todos los judíos leen las sagradas escrituras desde niños bueno yo quedé impresionado porque yo estaba hablando con un judío en un funeral que cuando yo trabajaba en una casa funeraria en el año 1999 este judío me dijo que sus niños se sabían la Torah o sea los primeros cinco libros de la Biblia desde los seis años o sea se las sabían o sea se sabían todas las historias se sabían todas las leyes yo me dije wow empezaron temprano y nosotros no queremos empezar y dice en las escrituras en Lucas 2.40 y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de que sabiduría usted tú te estás llenando de sabiduría yo me pregunto lo que me están viendo a través de las redes sociales te estás llenando de sabiduría estás leyendo la palabra de Dios todos los días y la gracia de Dios estaba sobre él es muy importante cuando nosotros leemos las sagradas escrituras la gracia de Dios siempre nos acompaña la gracia de Dios siempre nos respalda el consejo de Dios está con nosotros la palabra nos lava la palabra nos inunda nuestro corazón para que nosotros tomamos buenas decisiones entonces queremos saber que que nunca es tarde para empezar a estudiar las escrituras porque muchos dicen no ya estoy grande de edad ya no puedo ver pues hay lentes y si no puede ver o se quedó sin vista hay cassettes hay audios usted puede escuchar la biblia sana una cosa que usted se va a llevar para siempre y sabemos que Jesús lo hizo desde pequeño poniéndonos ese ejemplo cuando usted estudia que ese vino maravilloso que es la biblia no solo la gracia de Dios estará contigo el Espíritu Santo nos va a ayudar a tomar decisiones correctas entonces usted podrá decir el Espíritu Santo está sobre mí para llevar las buenas nuevas de salvación a otros para liberar cautivos para sanar enfermos para predicar el año bueno agradable de la señora ¿por qué? porque tenemos que alimentar nuestro espíritu porque también nuestro espíritu cobre bueno el primer versículo vemos que la madre de Jesús estaba ahí tenía que trabajar y estaba ella alguien estaba amando de ella que planeaba la boda obviamente vamos a seguir el versículo Juan 2 2 si me atopayan en sus Biblias en la palabra de Dios Juan 2 2 y la palabra de Dios dice así y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos ¿verdad? y eso nos revela algo muy importante que no cayeron de paracaidistas a la boda que Jesús no agarró y dijo pues mi mamá va a trabajar ahí vámonos vámonos todos los discípulos a colarnos en la colarnos en la boda porque Jesús siempre lo tienes que invitar a tu vida Jesús nunca llega a tu vida si tú no lo invitas Jesús no ningún paracaidista o alguien se mete en tu vida si tú no lo llamas y también en tu hogar tú llamas a Jesús en tu hogar en tu trabajo en tu comunidad en tu sociedad porque tenemos que invitarlo tenemos que invitar a Jesús todos los días porque algún día cenaremos juntamente con Él ¿sabía eso? eso es grandioso cuando tú invitas a Jesús el Espíritu Santo toma control de tu vida toma control ese día recuerda las Escrituras que has leído y Dios se glorifica en cada una de nosotros cada una de las personas en hacer esos vasos en vasos santos para glorificar su santo nombre y a sus discípulos los invitaron porque también dijeron no pues invitaron al Maestro vámonos todos también invitaron a los discípulos también a Jesús y a los discípulos porque como dijimos antes el único que abre las puertas es Dios y cierra las puertas del infierno vamos a ver Juan 1.12 en nuestra Biblia vamos a cambiar la Biblia en Juan 1.12 vamos a estamos en el capítulo 2 vamos a ver el principio del capítulo que nos dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios se fija lo que nos dice el apóstol Juan a todos los que le recibieron ¿qué recibieron? invitarlo yo ya creí el creer hace que yo lo invite a mi vida el creer de todo corazón hace que yo lo invite a Jesús el creer de todo corazón hace que yo lo pueda recibir seguimos adelante Juan 2.3 ¿verdad? en las bodas de Cana capítulo 2 nos dice la palabra de Dios y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tiene vino ¿verdad? ella fue a su hijo y le dijo no tiene vino ella estaba trabajando en esas bodas pero fue a la mesa y le dijo ¿sabes qué? ya se les acabó el vino ¿qué vamos a hacer? porque es una fiesta grande y hay mucha gente ¿qué se les va a dar de beber a estas personas? porque no daban de beber agua en las en las fiestas en las bodas daban vino pero al final de la previsión vamos a ver qué clase de vino ¿verdad? porque todo el mundo agarra como pretexto eso y dice no pues Dios aprueba el vino mira Jesús como cambió el agua el vino vamos a ver qué clase de vino los tomaban entonces dijo faltando el vino la madre Jesús le dijo un falto tan vino y vemos en el versículo 4 y Jesús le dijo ¿qué tienes conmigo mujer? dice la reina Valera 1960 que se oye muy fuerte eso como como es que le estaba hablando así a su madre pero Jesús nunca le habló a su madre así fue la mala traducción de la reina Valera 1960 porque realmente en la 1612 dice ¿por qué me involucras a mí? mujer o sea le habló con respeto a su madre ¿por qué me involucras? porque Jesús no estaba sirviendo en las mesas Jesús no estaba ayudando entonces en inglés dice dear woman what you involve me le dijo querida mujer ¿por qué tú me involucras querida mujer ¿por qué me involucras? si yo no estoy sirviendo yo estoy aquí sentada a mí me invitaron porque no ha llegado mi tiempo ¿verdad? y dice y le dijo a los que le servían la madre tenía una intuición ¿verdad? y la madre sabía que Jesús ya tenía 30 años la madre sabía tarde o temprano y le va a empezar a hacer su ministerio lo que Dios me dijo lo que el ángel me dijo lo va a empezar a hacer y le dijo a los que servían ¿verdad? porque trabajaba ella con ellos ¿verdad? hacer todo lo que les digiere yo me pregunto ¿usted y yo hacemos todo lo que Jesús dice? ¿hacemos todo lo que Jesús nos dice para la iglesia? o tomamos parte de lo que nos dice Jesús y parte del antiguo pensamiento y después hacemos una ensalada ¿verdad? no sabemos ya ni que pero Jesús nos dejó órganes precisas mandamientos precisos para la iglesia para que nosotros hagamos todo lo que nos dice y eso es muy importante porque no le digo ¿qué quieres contra mí? ¿verdad? esa traducción soy muy fea a mí no me gusta pero ¿y cómo usted puede escucharla a Dios? a través de la palabra esa es la única manera que la palabra de Dios es la voz del Espíritu Santo dice en Efesios 6 y 7 que la palabra de Dios es la espada del Espíritu seguimos adelante Juan 2 6 ¿verdad? ya vamos avanzando Juan 2 6 la palabra de Dios dice y estaban ahí ¿qué? 6 tinajas de piedra ¿para qué eran las tinajas? para el agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada cuales cabían 2 o 3 cántaros ¿sabía que hubo en esas tinajas cabían de 20 a 30 cántaros de agua? o sea unas tinajas enormes ahí tu es una foto para que ustedes se den una idea aquí es una tinaja de purificación y esas tinajas son conforme al rito ¿qué quiere decir conforme al rito? conforme a sus tradiciones ellos pensaban que lavándose exteriormente se purificaba para comer para tomar sus alimentos para entrar dentro ellos se lavaban las manos y los pies y ellos pensaban que se purificaban haciéndolo externamente limpiándose lavándose los pies y la cara por eso a los pastores no los dejaban entrar al centro porque ellos aunque se lavaran seguían oliendo a chivo correteado y no los dejaban entrar a los pastores y era que ¿verdad? Dios que ha dicho que los pastores estén arriba predicando en todos los santuarios que él tiene como iglesia que era Dios el Dios como voltea las cosas de las tradiciones vamos a ver Marcos 7 y 3 Marcos 7 y 3 bueno vamos a ver primero perdón Juan 4 y 28 vamos a ver la mujer americana entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres lo que había sucedido porque ellos los los israelitas los judíos tenían cántaros especiales para tomar unos cántaros iban para ir al pozo y ya cuando ellos iban al pozo podían llevar el agua de purificación ¿por qué la mujer del pozo no tenía cántaros de purificación? porque no se lo iba a cargar es de 20 a 30 galones una mujer no podía poner su peso entonces ellos tienen diferentes tipos de contenedores para llevar el agua y Marcos 7 3 porque los fariseos y todos los judíos que dicen aferrándose así hay muchos hoy en día que todavía se aferran a sus tradiciones o mucha gente les enseña el mal en otra iglesia y se aferra y no quiere escuchar la doctrina sana y mucha gente dice no las cosas no son así la palabra de Dios no dice así y se aferra porque no tiene un entendimiento Dios no le da ese entendimiento para que él comprenda las sagradas escrituras y aferrándose a la tradición de los ancianos si muchas veces no se lavaban las manos no comían porque ellos tenían que si no se lavaban las manos no eran dignos de comer espiritualmente porque pensaban que la lavarse las manos por fuera era lo que tenían que hacer y así muchos religiosos piensan así muchos religiosos enseñan en sus iglesias ¿verdad? que por sus apariencias hasta los dicen de colores a muchos o les dicen hagan esto hagan el otro pónganse falda todos larga pónganse sombrero todos pónganse un velo en la cabeza todos todos religiosidad porque todos son externo y Jesús vino a romper todos los ritos todas las tradiciones seguimos adelante ¿verdad? ¿por qué no necesitamos hacer los ritos de la purificación? ¿no se han preguntado por qué? porque en Cristo estamos purificados dice que la sangre de Cristo nos purificó una vez y para siempre entonces ¿por qué nosotros tenemos que estar nos purificando siempre también la palabra nos purifica pero Cristo es el que nos purifica seguimos adelante ¿verdad? número uno vamos a ver cómo somos purificados por Cristo somos purificados por el lavamiento de la palabra de Dios por este precioso libro de la Biblia por la palabra de Dios únicamente podemos ser lavados por el lavamiento de la palabra de Dios número dos bueno dice en Efesios cinco dos para santificar habiendo purificado por el lavamiento de agua por la palabra ¿verdad? y luego estamos aclarando estamos respaldando por un texto bíblico que dice para santificarla habiendo purificado en él ¿quién es él? Jesús el lavamiento del agua por la palabra número dos somos purificados nuestros corazones ¿qué es nuestro corazón? nuestra mente nuestra alma ¿cómo somos purificados nuestros corazones? dice Santiago cuatro ocho Santiago cuatro ocho dice acercados a Dios y él se acercará a vosotros pecadores aquí le habla Santiago a todos porque todos somos pecadores aquí no hay nadie que no sea pecador limpiar las manos y vosotros de doble ánimo purificar vuestros corazones aquellos que tienen la mente dividida purifiquen su su mente por la palabra de Dios número tres somos purificados por la fe en nuestros corazones en nuestra mente en nuestra alma versículo para comprobarlo dice Hechos capítulo 15 9 ¿qué nos dice Hechos capítulo 15 9? ninguna diferencia hay entre nosotros y ellos purificando su fe sus corazones ¿a qué se refiere Pablo ahí? está hablando de los judíos y los gentiles que no hay ninguna diferencia la fe nos puede purificar también al igual que los judíos ¿fe en qué? fe en el evangelio fe que Cristo murió por nuestros pecados después circuncados y los tercer días según las circuncades de eso habla el capítulo 15 en Hechos el concilio de el concilio de Jerusalén donde aprueban el evangelio que les fue comentado al apóstol Pablo ¿verdad? ya lo leyó si no lo han leído aprendan porque a él le dan luz verde los otros apóstoles a Pablo que la salvación viene por creer lo que hizo Jesús en la cruz número 4 y la fe viene solamente por oír la palabra de Dios solamente no por otra cosa no porque usted vea milagos no porque usted ya se iba a morir y tuvo una experiencia mística no la fe no viene por eso la fe viene solamente por oír la palabra de Dios y eso lo vemos en Romanos ¿verdad? Romanos 10 17 que nos dice así que la fe es por el oír y el oír únicamente la palabra de Dios purifica ¿usted quiere ser purificado? porque usted nunca va a venir a una iglesia purificada una familia purificada un trabajo purificado si usted no se purifica a sí mismo con la palabra de Dios tiene que tener esa fe ¿sabía usted que los que lo están viendo en casa ¿verdad? que todavía están guardados en cuarentena o están en casita que necesitamos un servicio completo necesitamos llevar nuestra vida a Cristo y nos dan un lavado cerebro un lavado de nuestra alma un lavado de corazón un lavado hidrazado un lavado un lavado espiritual para que como dice el hermano cuando gobernó esta mañana para que seamos trasladados de las cienierras a la luz operable porque esa es la única manera que tú puedes ser trasladado de las cienierras a la luz operable por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos que tener un video como dicen en inglés que detalle pero esa es la única forma de limpieza espiritual no se trata de exteriormente claro exteriormente también nos tenemos que cuidar ¿por qué? porque la palabra de Dios lo dice así pero quiero que sepa que los judíos piensan así los judíos piensan que si ellos están sucios no se van al cielo por eso se tienen que hacer retos de purificación seguidos imagínense si atopean a un judío y él no hizo el reto de purificación piensan que se fue al infierno porque ellos piensan que el cáncer exteriormente Dios los acepta así y no es así ¿verdad? pero nosotros tenemos que guardar higiene y limpieza por eso hay mucha gente enferma y yo le aseguro que con las nuevas medias que estamos tomando hoy en día de que distancia social que seis pies que cubre bocas la gente se va a enfermar mucho menos ¿por qué? porque ya no lo está solviendo al vecino que huele chico corregiando y dice la palabra de Dios purificar vuestra alma ¿cómo purificamos nuestra alma? obedeciendo por eso mucha gente se medio purifica hay que ver que su filtro desde el agua desde la cocina está tapado porque para hacer una purificación completa necesitas obedecer obedecer ¿qué? lo que nos dejó para la iglesia nuestro Señor Jesús Cristo por eso mucha gente no se purifica porque se agarra un filtro de aquí un filtro de acá le agarra del Nuevo Testamento le agarra de Goliath le agarra de Estel le agarra de donde quiera menos le agarra donde dicen para la iglesia para la iglesia 1 Pedro 1 22 dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad esa es la manera más correcta para purificar no obediencia a cualquier cosa a la verdad ¿qué es la verdad? lo que nos dejó para la iglesia la sana doctrina mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido por eso muchos tienen un amor falso porque no están unificados amados unos a otros en entrañable corazón puro ¿qué es corazón? con todo tu sed con toda tu alma con toda tu mente amamos así a las personas con toda nuestra mente seguimos adelante que bonito que bonito versículo número 6 dice purificar nuestra conciencia a través de qué de la sangre de Cristo porque eso es más importante de todas porque mucha gente no tiene purificado eso todos aquellos que piensan que la salvación se pierde no están purificados porque si la sangre de Cristo me purificó ya estoy limpio no tengo que tener ninguna duda soy libre soy más que vencedor ni lo bajo ni lo alto ni lo profundo ni lo que ha de venir me puede separar del amor de Cristo dice en Hebreos 9 14 Hebreos 9 14 cuánto más la sangre de Cristo cuánto más la sangre de Cristo ¿verdad? porque en el contexto está hablando de los santifitos de los santimales la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha Dios limpiará vuestras conciencias entonces yo no tengo que tener una conciencia que me pierdo una conciencia que no soy hijo de Dios una conciencia que no me borró todos mis pecados no, yo estoy seguro porque me purificó me purificó vuestras conciencias de obras muertas porque toda duda es una obra muerta toda acción humana es una obra muerta todo mal pensamiento es una obra muerta ¿para qué? ¿para qué Dios me limpió mi cerebro? ahí dice al final del versículo ¿para qué? ¿para que yo me vaya con mis amigos a pasear? ¿para que yo sea un buen padre de familia? no dice para que yo le sirva a Dios vivo a eso me purificó no para otra cosa hay muchos que piensan no, yo soy cristiano y Dios me purificó para que yo haga lo que yo quiera ¿no? usted es purificado para adorar y servir a Dios únicamente si usted no está disirviendo ni adorando a Dios usted está en el camino hacia la puerta hacia la perdición no está por el camino correcto está hacia el camino de la muerte tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico dice el primer Corintios 3.17 ¿verdad? porque nosotros vamos a dar cuenta de este dice si alguno destruye el templo de Dios ¿cuál es el templo de Dios? nuestro cuerpo Dios le destruirá a él porque es templo de Dios seis vosotros santo es si Dios entró a mí mi cuerpo ahora es santo tengo que tener una santidad por consecuencia él me va a poner el querer en la sed él me va a limpiar a través de la palabra él me va a santificar dice Filipenses 1.6 el que comenzó la moda obra la va a conterminar seguimos adelante ya vamos en el versículo siete ¿verdad? Juan 2.7 Jesús le dijo llenad estas tinajas de piedra llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba porque aquí los sirvientes pensaron que eso era normal porque esas tinajas son para la purificación de agua pero Jesús les dijo versículo 8 2.8 entonces le dijo sacada ahora y llevárselo al planeador de la fiesta al más hacer sala y se lo llevaron ¿verdad? al planeador de la boda al que estaba en cargo de todos los sirvientes porque es una boda muy grande para y ahí vamos a ver lo que yo les la consultación les decía pero cuando el martes master sala probó el agua hecha vivo sin saber de donde provenía de donde era aunque los sirvientes sabían que habían sacado del agua llamó a quien dice la biblia ¿qué dice? llamó al esposo entonces pregunta para todos los que nos están viendo en internet y los que estamos aquí pregunta ¿fueron bodas o no? ¿es una boda? ahí no dijo llamó a los esposos ¿no? llamó a los esposos fíjate como la reina María de 1960 está mal ahí que dice las bodas ¿se fijan? dice llamó al esposo uno solo ¿no? al esposo y según de Corintios 5.17 el versículo que vimos al principio ¿verdad? dice la palabra de Dios que de modo si alguno está en Cristo nueva criatura es nueva criatura es ¿por qué? porque Él ha derramado un hito nuevo en cada uno de nosotros dice las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas entonces yo me pregunto a los que estamos aquí a través de las redes sociales ¿por qué te afectan las cosas del pasado? si ya eres una nueva criatura no te deberías de aceptar 2.10 y dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ha bebido mucho entonces el inferior y tú has reservado el buen vino hasta ahora ahí nos damos cuenta de algo muy importante ¿se vieron? ¿se vieron? ¿se vieron? que Dios hace lo mejor para cada uno cuando Dios nos redime nos hacen personas mejores cuando Dios nos compra con su sangre preciosa nos hace sirvientes siervos mejores porque es una conversión sobrenatural seguimos 11 que dice este es el principio de señales que hizo Jesús de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él era muy importante que Jesús hiciera ese milagro porque los discípulos empezaban a caminar con él y ellos eran judíos y los judíos dice la Biblia que ellos piden señales y ellos tienen que estar seguros que con quien caminaban que si este supuesto maestro que estaban siguiendo era lo que él se decía ser ¿verdad? dice el 1 Corintios 1.22 porque los judíos ¿qué piden? señales los judíos piden señales y los griegos o los extranjeros buscamos sabinduría porque caminamos por fe y no por vista entonces si tú no estás viendo a través de las redes sociales si tú estás esperando milagros estás esperando cosas sobrenaturales o algo místico realmente tú necesitas pedirle a Dios que te selle con el Espíritu Santo para que puedas caminar por convención Juan 1.2.12 después de que fue el principio de señales dice fue el principio de señales el primer milagro que hizo Jesús descendieron a Capertaúl él su madre sus hermanos y sus discípulos y estuvieron ahí muy pocos y atrás vemos en la Biblia vamos a concluir algunas cosas muy importantes concluimos con esto que este mensaje nos deja Dios en las escrituras número uno Dios unifica su ministerio a través de un milagro de la transformación de agua a vino en tres días tres días al igual que él estuvo tres días y tres noches resucitó tres días la trinidad y duró tres días su tres años perdón su ministerio se fija todos son tres ¿verdad? tres días en tres noches resucitó la trinidad son tres y en tres años pasó su ministerio número dos Jesús es un caballero jamás podrá venir él a tu vida si no tú no lo invitas a tu corazón no lo invitas a tu hogar no lo invitas a tu casa no lo invitas a tu familia jamás vendrá Jesús tres la madre de Jesús sabía el tiempo de su hijo no porque estaba inspirada tanto por el Espíritu Santo porque sabía ella la ley que su hijo tarde o temprano tenía treinta años iba a empezar como aprendiz de rabino cuatro haciendo todo lo que le digiere tenemos que obedecer a Jesús todo lo que indique la palabra de Dios para nosotros cinco Cristo Cristo vino a cumplir la ley y a romper toda toda tradición usted sigue tradiciones usted entonces no le pertenece a Cristo porque Cristo vino a romper toda tradición porque la dirección son hechas por los hombres seis Jesús nos transforma en un poder nuevo ¿verdad? donde puede importar el vino nuevo el vino sagrado el vino bendito el vino glorioso porque un odre viejo se batería la odre es un pedazo de cuero que cuando se colgaba para caminar en el desierto si tú le echas odre nuevo a un odre viejo se quiebra se te derrama el vino y vamos a ver el promedio veintitrés treinta treinta y cinco no lo vamos a ver todo pero ahí nos explica algo muy importante quiero dejarlo asentado en esa presentación que ahí habla la clase de vino que existía en esos lugares donde Jesús caminaba no el vino que existe el día de hoy el vino que ellos consumían en las fiestas el vino que Jesús tomó el vino que ellos tomaban no estaba fermentado por mucho tiempo los niveles de alcohol eran mínimos escúchelo muy bien lo que voy a decir para que una persona se podría emborrachar con vino necesitaba tomarse tres galones pero hoy en día hacen un vino alterado con mucho alcohol y con dos dos copas de vino ya están borrachos entonces nunca podemos comparar el vino que se usó al vino que es actual más corrompido y en Proverbios 23.30 nos dice que el vino cuando tú lo tomas en una copa y este es rojo rojo o rojea es porque está muy fermentado y tiene mucho alcohol y cuando mueve la copa se mueve muy lentamente ese vino no te lo tomes porque es como veneno para ser veneno de rañas veneno de serpientes porque te va a perjudicar además en Proverbios dice que el sabio no toma alcohol bueno ya vimos el principio de señales de Jesús vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios ¿verdad? bendito Padre Celestial te damos las gracias por esta palabra que las bodas queden grabadas en nuestra vida como dice tu palabra hace todo lo que nos diga hace tu voluntad para la edificación de los santos y de la unificación de la iglesia Padre necesitamos que necesitamos aquí Padre necesitamos dejar todas esas tradiciones y sentirte tenemos que tener una vida misericordiosa y saber que tu viniste Señor para haceros un odre en hueco donde tu podrás derramar ese vino en hueco en nuestros corazones Padre yo te pido en el nombre de Jesús por mis hermanos por los que estamos aquí y por los que nos están viendo a través de las redes sociales Padre que tu los hagas un odre en hueco Padre para que sean una nueva criatura en Cristo Jesús y Padre Señor y gracias por tu bendito evangelio que tu moriste en la cruz del Calvario que fuiste sepultado y que resucitaste al tercer día según las escrituras y todo alguien que crea de todo corazón el mensaje de buena salvación pasará a ser un odre nuevo con vino nuevo y Jesús hará el milagro de nuevo en el nombre de Jesús Amén Amén Gracias.